Mis queridos OUYITIS Oigan, estamos en búsqueda de un señor Tipo este Si saben dónde podemos encontrar Queremos revisar opciones No tienen que ser literal así Pero tipo este estilo Miren aquí Ando aquí en Lagos Morenos A ver si me encuentro a alguien Este ¿Por aquí quién vivía? Alguien vivía aquí Perdón señorita ¡Ay! ¡Qué lindo! Vean a quién vine a visitar Anda de gira por toda la República Mexicana Visitando participantes de Hexatlón Ando visitando la bandera Vamos a llevarlo por una birria Sí, porque hace hambre Hace hambre Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal No, ya sabes ¡Qué rico está esto! Venga, aquí se tiene que hacer esto ¿Y de ahí? ¡Ah! Bien, aquí estoy con Arnolfo Nos regaló unas pulseritas aquí con la H Con la R de Gabriela Estar a Clara, Fátima, ahí estamos. Gracias, gracias ya para que nos llevamos un recuerdito para allá, para Monterrey. Una misión más cumplida, ya no tenemos gasolina. Misión es que vengo con mi compadre acá, por toda la república. Voy manejando por la noche y pienso en ti. Aquí andamos. ¿Qué le compraste a Rafaela? Me conoce un conejito Roberto. Están bien padres. Y otro Salomé. Salo, Roberto. Están bien bonitos esos conejitos. Andresito y Eduardito también tienen conejitos. Y bueno, pues, estamos aquí en el centro. Están conociendo el centro. Hay muchísima gente porque aquí en Lagos, justo están las fiestas de Lagos, las fiestas de agosto. Entonces, hay de que desfiles, ya está la feria. Entonces, hay mucha, mucha gente. Y aquí andamos. Ya se van, ya me van a abandonar. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Vamos a Monterrey. Monterrey. Por qué una parada. Hello, hello. ¿Cómo están? Oigan, les voy a platicar algo y me gustaría saber ustedes qué harían o qué hubieran hecho. Porque justo hoy se tomó una decisión. Pero les platico rápido. Recuerdan que Andresito estaba ahorrando en sus alcancías para poder ir a Disney. De hecho, yo del African Safari le traje tres alcancías. La de león, la de jirafa y la de hipopótamo. Y bueno, pues, él ha estado ahorrando. Y ya va a ser su cumpleaños. Entonces, pues, creo que iremos a Disney, si Dios quiere. Pero la pregunta aquí es, ¿ustedes qué harían? También llevarían a Eduardito. Sabiendo, que ya les he contado también, que es muy miedoso. Que le dan miedo los monos, las máscaras, los disfraces. Además, bueno, tiene dos años. No sé si lo disfrutaría mucho. Y no sé. A ver, me gustaría saber qué opinan ustedes. Oigan, llevamos como 10 minutos dando vueltas. ¡No se acaban! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ya acabo! Espérate. Y ya acabo. ¡No se acaban! ¡No se acaban! Bueno, hoy llegamos y nos activamos, todo bien, no nos exigimos, es la palabra que estoy buscando, pero si vinimos a activarnos, así que en vez de una paloma completa, vaya paloma. Creo que no, creo que ni de intelectual ni de, con menos de coquelón este sería el peinado. Pues, si es de los tuyos, pues están muy peludos, eh, porque si traigo el cabellito largo y ando medio barbón, así que, están muy greñudos. De padrecito, perverso, bellaco, que abusa del monaguillo. Yo soy del monaguillo. Cállate. Y de, de me frego el diezmo. Pues, este sí sería un acertado. No, hicieron acertado porque, sí parece que me acabo de levantar, pero no, así me quedó cuando me salí de bañar. Así que, fue muy bien. ¿Sabías que este corazón se puede hacer del tamaño de la foto? No, es cierto. Mira. Mira. ¿Ves? Toma. No puedo ser el único que le encante hacer esto. ¡Qué belleza! Y vean qué caja, eh. Les voy a presumir esta chulada. The Wayne Foundation Gala. Se ubican que Batman, todos los que somos fans, se llama Bruce Wayne. Vean qué chingón está esto. Uf. Goddamn Night Elite Access. Y un pin como para el suit. Este, los boletos. Y esto. La neta es que va a estar muy chingón. Va a ser un evento en Guadalajara y en Monterrey. Del 2 al 11 de agosto. Y va a estar fregón porque es una escena. Hay vino y hay experiencias de luces, sonidos multisensoriales. También hay colecciones exclusivas. Así que, va a estar muy chingón. Guadalajara, Monterrey. Ahí nos vemos. ¿Quieres? ¿Más qué? ¿Tú? Aquí enseñándole al sobri. ¿A qué? Eso es una tera. ¿Lista? ¿Vera, Leo? ¡Vuelta! ¿Otra vez? ¿Machón? ¡Ah! 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 Gracias.